Veracruz se viste de magia en la época de todos santos, olores y sabores envuelven el ambiente. Es una época para rendirle tributo a una tradición ancestral y se dice que los muertos vienen a visitarnos. En el año 2003 la Unesco reconoció a esta celebración como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Y aquí, en Veracruz, se vive la magia de estos días. Cada municipio es diferente y el Chantolo del Norte revive el espíritu de comunidad entre las personas. Gracias por ver el video.